Buenas tardes, mi nombre es Ray Sánchez del grupo Junray Band y aquí estamos hoy tratando de compartir con todo el mundo una canción muy especial, muy bonita que se llama Sueño. Esta canción fue escrita por el señor Luis Padilla, el cantante de la firma. También fue grabada esta canción por el supergrupo Intocable. Ojalá que les guste. Agüey en 2012, Ray Sánchez y el grupo Junray, hemos cantado esta canción que está muy bonita, muy exquisita y tiene mucha pasión. Y ojalá que les guste nuestra manera de expresión y ojalá que esta canción les toque el corazón porque es una canción maravillosa y ha tenido mucho éxito y ojalá que les guste. Aquí les va la canción Sueña. Bye. Junray Band. Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Lo feliz que soy Quisiera esta noche Quisiera esta noche Robar de tus labios Un sombro de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte Que yo por amarte a ciegas caminaría Que yo por amarte a ciegas caminaría Y bien me seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría morir entre tus brazos porque te amo No me importe Música Quisiera esta noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría y pierde seguiría aunque me suelte de tus manos Muchas gracias y ojalá que les haya gustado esta canción que es muy bonita Y hasta la próxima y que Dios me los venga Música Música Música